Los días haciendo las consultas con el tema del agua potable, precisamente para que las personas puedan garantizar su consumo y que va de la mano precisamente con promover, además del derecho a la salud y al bienestar, que genera el hecho de tener agua potable, el tema también de un ambiente adecuado para que las personas puedan estar en buenas condiciones. Estamos viendo con acueductos alcantarillados o eventualmente una asada para ver el tema de dotación del recurso hídrico. En este caso son cuestiones que nos preocupan y que precisamente estamos informando, precisamente para que las personas puedan satisfacer el acceso y el derecho humano, en este caso al agua potable. Así lo explicó Roberto de Prado, coordinador regional de la Defensoría de los Habitantes, quien indicó la urgencia de que las familias quienes están en la finca Potomac, ubicada en Paso Real en Buenos Aires de Punta Arenas, cuenten al menos con el servicio de agua potable. Días atrás realizaron una inspección en la zona donde varias familias indígenas se mantienen a la interperie. A partir de una solicitud que en su momento realizó el señor Defensor en Funciones, se procedió a hacer una inspección en la finca Potomac, que está en el cantón de Buenos Aires y que es propio de la etnia Bororán, Teribe. La inspección era para conocer las condiciones humanas de la finca. En eso hay que ser claro de que hay procesos judiciales que tienen que resolverse en esa instancia para determinar a quién es el que posee o quién es el titular, si es la comunidad indígena o si la persona que está ocupando el terreno es de buena fe y todas las cuestiones que se van a delucidar en el ámbito judicial. Indican que las personas se mantienen sin electricidad, sin agua potable, donde conviven cerca de 27 personas quienes se mantienen en la finca hace prácticamente un mes. En el caso de nosotros lo que fuimos a ver eran las condiciones de sanidad, situaciones que nos llamaron la atención y que nos preocuparon en las condiciones en las que estaban, en cuanto al acceso al agua potable, el sitio donde hacen necesidades fisiológicas, el lugar de descanso, si había algún adulto mayor o algún niño en alguna condición que requiriera alguna atención de salud para garantizar su integridad física, también estuvimos viendo las condiciones en las que estaban el entorno, la cercanía con la calle, cuáles eran sus reclamos y también ver cuál colaboración o qué coordinación interinstitucional se podía realizar precisamente para promover en este caso la integridad de estas personas y como le indico, respetuosos del proceso judicial que se está llevando en este caso en Buenos Aires, pero también viendo la situación sanitaria de las que están estas personas. La situación donde viven es precaria. Cuando estuvimos ahí vimos personas menores de edad, adultos mayores, personas que tenían algún tipo de enfermedad que requería atención y seguimiento médico y también lo que tiene que ver con el lugar donde estaban durmiendo, las situaciones, los ranchos, las condiciones, la preparación de alimentos. ¿Preocupa eso, don Roberto? Preocupa, precisamente porque el riesgo que se coloca a las personas en estar en ese tipo de condiciones y también se hizo las consultas directamente que ya ha habido una intervención por parte del área rectora de salud de Buenos Aires, incluso muy amablemente nos facilitaron un informe que ellos habían realizado. La Defensoría insiste en la necesidad de que el Gobierno, la República y las instancias competentes atiendan la situación que atañe al problema de recuperación de tierras.